What's up everyone que tal como estamos gusto de verlos una vez más por aquí amigos familias nuevos subscribers todo el tiempo son bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a otro y nuevo vídeo amigos 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 empezamos con otro evento más hoy sábado 24 de noviembre como pueden ver vamos en camino ya en este momento la fiesta va a ser aquí en riverside en una casa nada grande nada nada nothing crazy not to be como pueden ver en la parte de atrás ya todo el equipo va cargado lo bueno de tocar en una casa no hay necesidad de traer tanto sonido este evento el día de hoy va a ser un cumpleaños en una casa no sé a ver cómo se vaya a poner a ver qué tal se pone el ambiente esta noche el clima ahorita en este momento está súper frío súper frío a ver cómo nos va a ver si llega mucha de la gente porque como ustedes saben estamos en semana long weekend y pues mucha de la gente se va de viaje esta semana a ver qué sucede el día de hoy pero se ponga buenísimo el evento son amigos espero les guste y disfruten el vídeo de esta noche aquí empezamos a otro evento más hoy sábado 24 de noviembre así que ahorita llegamos ya y armar todo el equipo aquí vamos a ver qué sucede el día de hoy aquí vamos a ver qué sucede el día de hoy y bueno mes y damas y caballeros es un honor para mí presentarles como por primera vez a la quinceañera la quinceañera de la noche y su corte de honor ahí todos los chambelanes y una vez más fuerte ese aplauso para quinceañera feliz a ver algunas palabritas que tiene para los invitados no pues muchas gracias por venir y acompañarme este día especial para mí porque me da gusto ver a los primos a las primas a todos los amigos los compadres las comadres que vinieron a acompañarme este día gracias gracias bueno pues esa fue una palabra ahí de la quinceañera bueno mi si abre pista así que vámonos a bailar antes que les empiece a dar frío y vamos a bailar algo que está perro que toda la gente dedica de emoción y se mueve muy rico con esta canción lo nuevo del ritmo de este corazón en la camponeta y en la famosa morada el mar y santiago hay que es invitada la noche se mueve con mucha emoción por eso te pasa el patito pelón y 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 Cuando estamos preparados, que parezca la cena Ese es el paso del canguro Bueno, mención de sala, voy a ir para el cumpleaños esta noche Ayer que salí a la calle, me encontré con margarita Como yo andaba tomando, le brindé una copita Ella le dijo que no, y yo le seguí sintiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche Y ahora, vamos a bailar con la chacón alertando Bueno, vamos a ver si es verdad que sí Con la prueba de la rellena, pues sabrá la verdad Y dice Y dice Y dice La bota 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 Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Bueno, pues como pueden ver, ya recogí todo, dije que ya estuvo, que ya terminé, la policía llegó, nos acayó, nos bajó la música, y ahora si quieren bailar, come on. Ya vieron, no soy yo en la música, la gente quiere seguir bailando, ya van a ser las dos, las últimas, las últimas, ya las últimas, party's over, party's over. Bueno pues con el cumpleañero de la noche, Félix, como se la pasó? De película. Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, no más que la policía vino. Lástima que la policía llegó, pero estuvo emocionante, este día me la pasé de maravilla, gracias, la música estuvo de todo dar, gracias a Dios, no me cobro nada, y así estuvo, este fue por mi cumpleaños, fue puro música, él no me cobro nada, así lo digo, otros que a lo mejor les cobro, pero a mi no me cobro nada, gracias, bye. Bueno pues como pudieron escuchar ustedes, esas fueron las palabras del cumpleañero de la noche, Félix, saluditos. Como pudieron ver ustedes, la fiesta estuvo buenísima, eh, lastimosamente la policía llegó temprano, como eso de las diez de la noche, diez y media de la noche, pero eh, tuve la música suave, y después de una hora le volví a subir, y eh, punto a las doce la fiesta se terminó, men, que buenísima fiesta, como ustedes pudieron ver, eh, se tocó pura cumbia, 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 pura, buenísima, men, esa gente si traía ganas de bailar, eh, el lugar, como les digo, estaba pequeño, pero la gente se divirtió un montón, yo no se ustedes, yo si, me disfruté un montón, la fiesta estuvo buenísima, una de mis mejores, porque como ustedes saben, lo mío, lo mío, son cumbias, eh, y bueno amigos, empezamos la próxima semana, primero de diciembre, eh, wow, primero de diciembre, ya huele a navidad, men, wow, llegó navidad, y yo, hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, wey, que estoy cantando, jaja, amigos, empezamos la próxima semana, con otro evento más, en la ciudad, creo que de Torrance o Gardina, voy para un cumpleaños, que la verdad va a estar muy buenísimo, otro evento más, que no se lo pueden perder, porque son de Centroamérica, y ustedes saben que toda esa gente, pues, lo que les gusta, merengue, cumbia, punta, no, este evento va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, sus amigos, yo pienso que es todo por hoy, espero y les haya gustado y disfrutado del video, no olvides regalarme tu like, suscríbete a mi canal, para más videos como este, activa la campanita de notificaciones, para que te estés notificando cada vez que suba videos, porque como les digo, el mes de diciembre, estamos completamente lleno, y pues, hey, esto va a seguir, va a seguir, eh, sus amigos, ahora sí, me despido de ustedes, aquí desde la bella ciudad de Fontana, Fontana, California, acá tu amigo, tu servidor, DJ Junior Quijano, se me cuidan, y nos miramos para la próxima, eh, peace, suuuuupaa Llegó la policía otra vez